BATMAN ES UN GAY, BATMAN ES UN GAY, BATMAN ES UN GAY ON AIR TAMBIÉN Gracias Black O'Lag366, que leches de avión es ese, tío Coño, que mapa más grande, este es la primera vez que lo juego, ¿no? Es el mapa inmenso, tío Tú también Solo estamos nosotros en el aire Bueno, no me suena, vamos, no sé si lo he jugado más veces, pero no me suena Pero grande, grande huevos, eh Bueno, la verdad es que tiene un... El grande P-47, tío P-47 a tomar por culo Nos vamos a encontrar con unos aviones aquí y con otros allá del otro extremo Que probablemente no nos lleguemos ni a tocar en toda la partida Bueno, se está quedando un P-47 solo, ¿lo veis aquí a mi derecha? Lo veo, voy a por él Vamos, a picar a por él A ver si le hago agujeritos en el ala En el alalalala Reduce velocidad Que te estampas ¿Ha caído? Ahora impacto crítico Ha caído Sí, señor ¡Arriba! Me está gustando más el B-Fighter de Tía 5 que el de Tía 6, macho P-36, B-Fighter P-36 solo ¿Dónde es aquí, Blackboard? Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, pero se corre, eh Otra cosa no hace, pero correr, corre Asciende, asciende, asciende Vamos Ahí va, impacto Con mis cañones del 20, Hispano Suiza Ayuda para matar enemigos Qué buenos somos las cuadrillas de la muerte ¿Quién tengo uno detrás? Ahora no, delante Un P-39N, hay que eliminarlo rápido Lo veo, Blackboard Aquí ha venido a saco, nos ha pegado los tres ¿Impacto crítico? No, a mí no me ha dado Simplemente ha pasado de largo Pero a mí sí me ha rociado Vale, vale, impacto crítico Yo que siempre los atraigo Bueno, gira, gira, gira más que mi Que yo Pero no más, pero no más que mi Spitfire Vamos a intentar darlo Ahí va, impacto crítico otra vez Ayuda para matar enemigos Muy bien, muy bien Junque, Junque era 5 kilómetros a nuestras tropas ¿Lo veis? A mis 12 Yo también me estoy recargando Jesús Jesús, eh, Oner Jesús, Batman Sí, sí, de aquí a dos días Hasta luego, Lucas, eh Oner, tienes algo en tu cinturón Oye, Corvo, ¿has comenzado a grabar? Sí, ¿por qué? De nota Suscribiros a mi canal Y os a la niña con el canal de Blackboard El que se suscriba al canal de Blackboard lo tundeo Seleccionando objetivos en el Junker Voy para allá Dislike a los dos Impacto Ardiendo Voy para allá Va ardiendo el Junkers, eh A ver si aquí no puede rematar Estoy demasiado Estoy ya a 5 kilómetros Estoy recargando todavía Voy ya, estoy Vale, ¿quieres girar? Pues vale, pues giremos, venga Ahí vas para el suelo Perfecto, cogiendo velocidad ¡Nos viene un BF! ¡Nos viene un BF! Y un Speedfire ¿Dónde está el Speed? Yo estoy con el BF Arriba, está arriba Blackboard, o sea, Corvo ¿El Speed arriba? Y el BF ya muerto El BF ha caído Vale, ¿el Speed dónde está? Nos veo, nos veo, nos veo Púsqueme a mí y encontrarás al Speed Vale, vale, vale Estáis lejos Estáis lejos Pues ven, ayúdame Que el Speed gira más que yo Voy para allá, Blackboard ¿Y sigues para mí? No puedo Como vuelo en línea recta Me tuve, me revieta Vale, lo veo, lo veo, lo veo Joder, se está aquí cerquita, tío Ven para mí, Blackboard Listo Vale, se ha caído, perfecto Gracias, Adri Adri, al rescate ¿Te ha atacado mucho? Sí Usted Hay un Speedfire Tanto que no creo que puede aterrizar siquiera No, comprueba si tienes los trenes de aterrizar Otro Speed abajo Lo veo No, porque va volando Cuatro kilómetros Dos speeds Voy a recargar Treinta segundos Un Viewfighter A tres kilómetros A ver, lo localizo Bien, lo veo, lo veo Vamos por él Está por nosotros Sí, haciendo Estoy a dieci... Haciendo, le hago un quiebro Y ahora por él Apago el motor, apago... Impacto Me coloco Conducción ecológica Impacto Ah, ¿está muerto o solo me... Se va al suelo, se va al suelo, sí ¿Se va al suelo o no? Se está haciendo el muerto, ¿no? Se ha hecho el muerto Impacto otra vez Giro Voy, voy a por él Dale tú Yo giro otra vez Ok, es mío Sabrón cómo se hace el muerto Lo veo Vamos, no corras tanto Me gustaría que me explicara cómo se hace el muerto Pues fácil Se hace como que se... Impacto otra vez Recarga Voy a adelantarle Impactando en él, impactando Ojo que nos viene más Vale, vale Ha caído Nos vamos de aquí Que estamos en zona mala Hostia, ya... Me están jodiendo ya Estoy recargando Estoy recargando Olvídate de mí Ya no puedo... Ya... Vale, speedfight Voy a por él Bueno, voy a mantenerme... Intentar mantenerme en vuelo ¡Ah, va, va, va! Me tiran, me tiran Me tiran, me tiran Que estoy en líos ¡Ah, me funden, me funden, me funden! La base está... No, no, no Estoy muy negro, estoy muy negro Y no llego, no llego, no llego No llego Yo tengo un bluefighter detrás mía No, no, estás limpio Sí, sí, tienes un bluefighter detrás Yo voy a caer Yo caigo, yo caigo, yo caigo Yo caigo, yo caigo Salta, 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 salta ¡Salta! Salté al tiempo El speedfight me pilló Me cago en la mar ¡Me pilló el speedvenido! ¡Chao, el glau! Estoy en tierra, eh Reparando Vale, tenemos un bluefighter ¿Dónde está el speed ese? ¿Dónde está el speed que nos tiró? Estoy por ahí andrás Yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a por los stands ¡Oh, solo llevo asistencias, tío! Menos mierda de partida No, voy a seguir con... Voy a seguir atacando Yo llevo dos de arriba Me cojo el tifo Ya, las asistencias que llevo yo Pues la verdad que los dos te los robé a ti Voy para allá, Corvo Voy a poner el bluefighter Igual Las cosas no hay Se ha llevado una buena Yo también me he ido ligero Pero bueno, él ha ido más que yo Nos hemos partido en el aire ¡Choque épico! ¡Choque épico! ¡No, pero lo he fundido antes! I believe I can fight I believe I can touch the sky Think about it every night again Bend my wings and fly away I believe I can touch the sky I believe I can touch the sky And even run through the door I can't touch the sky Un huevo, tío. No, si nosotros no saben meter las bolas. Y los cañones que son mejores, claro. No, la verdad es que no he comprado aviones de hace tiempo. No, yo tampoco. Yo estoy con el nuevo y asparto. Hay un B-Fighter ahí abajo. Hay un B-Fighter nuevo, otro tier más alto. Sí, es un tier 12 o así, creo. No me acuerdo. Joder, que aún no llegué, tío. Estoy a ver si me compro el siguiente Speed, tío. Madre, 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 madre. Qué descontrol, qué descontrol. Madre, 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 madre. Voy en camino. Voy en camino porque me he encontrado un B-F por aquí. Sí, estoy yéndole a por él. A ver. Pero, 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 pero. Los habéis fundido mutuamente. Lo he visto. Dornier. Madre, madre, madre. A ver dónde está. Ahí está. Pero, pero, pero. Oh, oh. Esto no me suena. Impacto al Dornier. Voy en dirección a la base. Tengo que reparar. Ayuda, vamos a matar enemigos. Joder. Tengo algo en cola. Sí, un Speed Faller. Pero, vale. Aunque está con el otro tío, más bien. Ahora está contigo. A ver si el martillero de cola hace algo. No, tranquilo, que está en problema porque estamos atrás de nosotros aquí. Sí, pero tengo, tengo más lío, tengo más lío, tengo más lío, tengo más lío. Me está dando. Joder, me ha matado el piloto, tío. No me jodas, tío. Chorreo de mierda. En pleno giro. Arde, puta. Arde. Arde como un caimán. Hostia, se me ha matado el... Se me ha ido el motor en pleno giro. Qué mierda de partida, tío. Solo llevo asistencias, joder. Estoy girando y el motor... Saco la mierda del tifún. Bueno, tienes un derribo. Ah, sí. Será de ahora. Venga, colócate. Que estoy a puntito. Joder, que estoy en vertical, macho. Y estoy a puntito de atarecer. Y me voy a estampar. Wellington, joder. Que estamos todos muy dispersos nosotros, eh. Digo, nosotros el equipo. Voy para allá. Voy con Black ahora por el BF. Le he ayudado a un Giri. A ver que vea el mapa cómo va. A ver el mapa. No asciendas, Giri. No asciendas. Que el BF te gana. Voy. No, lo he hecho bien. Porque lo he hecho para poner el BF para mí. Vale. El BF lo he puesto... Le he dado, le he dado, le he dado. Hay otro BF, ojo, eh. Voy a por los K. Ese BF cae. Ese cae. A por el otro, a por el otro. Hay otro aquí al lado. También le he dado. Algo me están tirando. Tienes un K61 detrás, Blackboard. A ver que te vea. Sí, tienes un K61. Vale, ya no. Estoy recargando. Vale, al BF le he vuelto a dar. Me voy al suelo, me voy al suelo, me voy al suelo. Tengo algo detrás. Sí, a otro. El K61 de Blackboard. Lo tenéis los dos justo detrás. Vale, Blackboard. El K, 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 el K. Está conmigo, está conmigo, está conmigo el K. Está conmigo el K. Está conmigo el K. Está muy lejos. Pero si estaba la tuya. No, ya no. Bueno, pues le voy a reducir velocidad, que va adelante. Va, me ha roto la alba, joder. Joder, justo cuando cae, o sea, te la ha roto al mismo tiempo que si lo han derribado a él, tío. ¡Va con la mar! Hay que la planta como un árbol, tío, en el agua. Joder, están todos los tanques juntitos. Debería haberme ocurrido la bomba de 4.000. De 4.000 megas. De 4.000 megatones esas, Libra. Venga, que hemos ganado. ¡Vamos, que vamos, que hemos ganado! Bueno, voy a atacar. Venga, quedan muy poquitos de ellos, tío. ¡Por el tifún! Voy a por ellos. Vamos con mi speed pequeño. A ver, le he lanzado una ráfaga de bombas. Coño, mira, le han ido con un Wellington, tío. He lanzado una ráfaga de bombas, a ver si hay una. A ver si da alguna. Esa hay una de papel manché. ¿El Wellington? Pero lleva buena cantidad de bombas. Pero sí, te digo que lleva una de 4.000 libras. Y un fighter debajo de mí. No se las detrás tú, Corvo. Estoy detrás tú ya por un BF y viene también un P-47. Pero joder con los puñeteros Rammer. Oye, no he dado ni uno. Además, ¿cuál es la idea? Impacto al P-47. ¿Cuál es la idea? No entiendo, no entiendo, no entiendo cuál es la idea. Impacto al P-47. En serio, no he dado ni una. Pues voy a tener que hacer un pase bajo. Ya estoy... Uf, estoy mal. Chicos, voy a bajar. Si podéis, échame un cable. Pues estoy con un P-47 ahora mismo. Por eso digo que voy a bajar. Yo tengo a un... Tuca. Tiro que tengo un picado para acá. Voy. ¡Uah! ¡Casi me lo como! Pero se va muerto, se va muerto. Recargando. Ataco mejor abajo. Ayuda, va a matar al amigo. Ala, más ayuda va a matar al amigo. ¿Dónde estás? Ese Tuca que está por allá arriba es el que se estaba metiendo contigo, pero está muy alto. Ah, que no... No te he perseguido. Ah, que no ha bajado. Speed y BF-109. A las 12 de mi posición. El Speed más cerca. ¿Te estaba metiendo contigo el Tuca este? Sí, papi. Venga, venga, venga. El Speed le he dado. Ya, gira, 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 gira. Speed, Speed, entra, Speed, entra. Vale, el Te ha hecho una pasada y va muy rápido. Vale, tu casa me escapa. Está muy alto. No pude subirlo. Ah, porras, ni una. Vamos, 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 vamos. Le he vuelto a dar. No he dado ni una. Porras. Qué raro. Te has visto casi todas. Bueno, pues me voy a mantener un rato ocupado. Voy a ayudaros un rato. ¿Qué meta sigue? Un... Hostia, hombre, qué mierda. Tira, no, corvo. ¡Cáete ya, joder, cáete ya! ¡Cáete ya! Tiene que ir muerto, tío. Recargando. Ahí va ardiendo, hombre, ahí va ardiendo. Menos mal, joder, qué mierda de balas llevo, ¿o qué? Y así se le roba un target a corvo. Es igual, hombre. Lo importante es que haya caído, joder. Si es que lo dejo frito, tío. Tienes un BF detrás... No, no, ya te has roto, ya te has roto. Sí, le estoy atacando yo. Dale, le he dado. Hostia, estoy... ¡Hostia! ¡Tocó que da aire! ¡Mierda! ¡Me he dejado! ¡Me he dejado! ¡Me he dejado! ¡Me he dejado un costo con tan solo que me voy a matar! ¡Me mato! ¡Me maté! Que alguien me cubra, que voy a atacar ya. Tengo bomba. A mí todo solo me queda el hurry de mierda. No, no hables así del hurry, que es la leche. ¿Es la leche? ¿La leche? ¡Hostia! Si llevo cohetes y todo. ¡Ay! ¡Que dispara cohetes! El puto Stuka me ha dado, me ha derribado. No, no, te ha derribado un Stuka. Paquetón, paquetón, piloto de flanco. ¡Hemos ganado! ¡Yuhuu! ¡Toma, toma ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!